Los taxistas con carros de modelos del año 96, 95 y 94 tienen como plazo hasta el 30 de noviembre para cambiar el carro. Caso contrario podrían perder sus concesiones. Los taxistas argumentan que el sector vive una crisis ante la incorporación de los porteadores y que aún no se eliminan los piratas de las calles. Tienen que anular este decreto porque no podemos comprar carros. Nadie está en capacidad en un momento de crisis como esta, endeudarnos como ya lo han hecho muchos compañeros. El financiamiento para comprar vehículos nuevos fue una de las opciones que recibieron. Opción que según los taxistas no todos están en la capacidad de endeudarse. El gobierno no hace absolutamente nada en contra de los piratas. Y nosotros estamos sin trabajo para poder comprar con carros nuevos. Tenemos que cambiar los carros y hasta el 31 de noviembre tenemos tiempo para hacerlo. Pero el gobierno no nos está protegiendo con lo que él se comprometió. Uno como taxista no tiene crédito en ningún lado. Uno va al Banco Nacional y le pide enfiadores o hipoteca a la casa. Los taxistas esperan que el decreto 36.737 pueda anularse y permitirles un respiro para trabajar con los modelos de vehículos que tienen. O si no, muchas familias quedarían sin el sustento.